Este es un microinforme de nuestro canal Lo Último Noticias Nicaragua. Síguenos, dale like, comenta, comparte y suscríbete para estar informado de todo lo que pasa en Nicaragua. Periodistas independientes señalan al gobierno de Daniel Ortega de darle privilegios a medios rusos, iraníes y chinos. Recientemente fue inaugurada en Managua la corresponsalía del grupo de medios chinos, la cual capacitará a periodistas nicaragüenses adscritos a medios de comunicación oficialistas. Así lo ha hecho también Venezuela, así lo hicieron los regímenes de Cuba y lo hace el régimen de Putin, evaluando a periodistas que son oficialistas, periodistas que están al servicio de ellos. Sergio Marín, integrante de Periodistas Independientes de Nicaragua, la organización de reporteros más grande del país, afirma que el gobierno de Managua pretende liquidar a la prensa crítica, por considerar que responde a intereses de Estados Unidos. La estructura oficial de la dictadura considera que nosotros como medios independientes somos creación del imperialismo norteamericano. Eso es una idea totalmente absurda y ha quedado demostrada hasta la saciedad. Marín también advierte que China pretende ampliar su influencia mediática en Centroamérica. Aquí estamos hablando de un poder hegemónico que tiene recursos, que quiere manejar un mismo discurso. Sin embargo, Laureano Ortega Murillo, asesor presidencial para las inversiones, afirma que la intención es mejorar la imagen de Nicaragua a nivel internacional. Reconocemos la importancia y el alcance que tiene el grupo de medios chinos en la región y en el mundo entero. Mientras, periodistas independientes siguen demandando que, al igual que a los medios chinos, se les respete el libre ejercicio de la libertad de prensa. Donaldo Hernández, Voce América. No olvides de suscribirte a este canal, activar la campanita de notificaciones, ya que de esta forma tendrás acceso a mucha más información que te será de ayuda. Informar no es un delito, ayúdanos a llegar a los 1000 ahí, deja tu comentario, comparte en tus redes sociales y recuerda, aquí eres libre de expresarte. No olvides de suscribirte al canal, activar la campanita de notificaciones,